señores ante mí el sexto encuentro de la caballería nocturna vale que sale justamente al norte de la torre de helen vale aquí en esta zona ok vamos a darle a ver qué pasa ya ha matado un par de veces el cabrón y espero poder darle definitivamente lo que merece a para allá aquí está la marca de la vergüenza la verdad es que la mejoró bastante se nota que es su sexto encuentro mírale mírale ya me ha visto deja de dar las vueltas ya coño pesado fijaos sé cómo pega es increíble ojo no me deja curar vale ahora uff de qué te ha ido vamos va sin estamina vamos a recuperar un poco de estamina y seguimos dando es que no se queda quieto tío ala moquita tío ah me dio de lleno mierda veneno me acerqué a unos enemigos de mierda que salen en esta zona y ahora me han envenenado vaya tela vámonos caballería aquí no podemos pelear no es justo no o si a ti te da igual verdad va que tienes la montura jodida vámonos qué hace ahí el hombre se ha envenenado también ha muerto qué locura se ha matado solo bueno con el veneno o yo que sé se ha caído por ahí se ha caído vaya tela bueno pues nada vos eliminado señores fácil y para familia como tiene que ser el tío se ha asustado y ha salido ha preferido suicidarse bueno también es una victoria no tan honorable pero bueno también cuenta pues nada nos vemos en el siguiente vos señores gracias por verme hasta luego